Esta es la primera vez que pasamos a una mayor dimensión de participación a nivel de la universidad. Se unieron dos facultades en Oroverde, la Facultad de Ciencia Agropecuaria y de Ingeniería para hacer una de las sedes y se conformó otra sede del RALID en Concordia, en la Facultad de Ciencia de la Alimentación. Logró una participación de más de 100 estudiantes entre las dos sedes, con todo lo que eso conlleva y lo que un poco se estuvo mostrando y transmitiendo durante el evento, en la participación de muchos estudiantes que empiezan a conocer, desarrollar y estimularse y motivarse en todos los aspectos que este RALID de Innovación intenta desarrollar, que tienen que ver con un poco el emprendedorismo. Es así que desde lo que hemos conformado, que es la red de emprende de la UNER, en el marco de un programa de la CPU que la universidad ganó el año pasado, lleva una serie de acciones entre las cuales estuvo motivar justamente la participación de los estudiantes y articular un poco estas oportunidades. Los estudiantes en ellas, justamente, al ser enfrentados a desafíos que tienen como impronta, el impacto social y la innovación, bueno, no tienen otra que empezar a ensayar sus capacidades emprendedoras por un lado, pero como habrán visto también como se conforman equipos, también hay que desarrollar y practicar el trabajo en equipo. Si esos equipos están formulados o compuestos por estudiantes de distintas disciplinas, es todavía mucho más rico porque justamente en el encontrar una solución a un problema, cuanto más ideas y puntos de vista y disciplinas comparten, mejor es el resultado seguramente. Incluso después con los objetivos de que eso sea comunicado a través, como es la convocatoria de dos herramientas, que una es un canvas y la otra es un video de menos de tres minutos. Entonces, ahí también los ingenieros necesitan de la participación de otras disciplinas, de comunicación, de producción de contenido, de cómo se transmite un mensaje. Y bueno, la idea es que cada día esto en la universidad, ahora ampliada la sede, se puedan también ampliar a que todos los estudiantes de incluso las distintas disciplinas, en cuanto a medir el impacto social, cómo se articulan las soluciones con las comunidades en las cuales se piensan, bueno, hay perfiles que pueden ser aportados y muy necesarios desde el lado de las disciplinas sociales, en conceptos administrativos de lo que es un proyecto, en evaluaciones económicas de cómo se planifica y cómo impacta. O sea, hay para que todas las disciplinas, desde las ingenierías, pasando por las administrativas, económicas hasta las sociales para medir su impacto, o la de comunicación, y la UNER tiene varias disciplinas que sería ideal que en el futuro logremos una significativa participación articulada de que todos los equipos, la mayoría ya son todos interdisciplinarios. Cada día estamos tratando de articular más entre las tres, si se quiere, áreas de la universidad, extensión, la parte académica y la parte de ciencia y técnica, en que cada vez se integran más estas funciones, y los desafíos que lo realicen en un pequeño o un gran espacio de experimentación de nuevas modalidades, en donde también tenemos que avanzar en que justamente los docentes se comprometan, que por ejemplo esas experiencias puedan ser reconocidas curricularmente, en varias currículas, de manera que la inversión en tiempo que hacen los estudiantes, además de que es motivado de más, también pueda ser capitalizada de que eso puedan relacionarse con proyectos de investigación y con proyectos de extensión y que justamente de ahí surjan o se potencien ideas que realmente después terminen yendo a seguir fomentando las soluciones que ahí se idean, en 28 horas se pergeña una idea, pero de ahí a que esa idea después llegue a un mayor impacto requiere de todas las otras áreas, entonces bueno, que esto sea un pequeño lugar de motivación para que motivado por los estudiantes y articulados principalmente a través de ellos, también involucren a docentes, investigadores y extensionistas de toda la universidad.